Este año vamos a repetir un poco lo que lleva triunfando hasta ahora, que es animar la fiesta con grupos, con actividades para niños, con ludotecas para que puedan quedar los niños tranquilos mientras los padres puedan tomarse una cerveza, una salchicha, una hamburguesa, un codillo, lo que les apetezca, tranquilamente, sin tener que estar pendiente de sus hijos. Pero bueno, esto tampoco quita de que sea una fiesta familiar, de acuerdo, a distintas horas se junta en la carpa un ambiente bastante familiar y damos cabida a todos, de niños, abuelos, padres y demás. Cuando se fala a la décima edición, se hay un evento que está totalmente consolidado, es decir, una vez que se chega a esa décima edición, todo mundo que organiza eventos sabe que de alguna manera que ese número de edición máxico, ese número de edición que consolida totalmente un evento. Yo creo que una das primeras cosas que hay que agradecer y que tende singularidad esta fiesta respecto a moitas otras, es que a propia organización, os propios organizadores son os que están a pé da plancha.